¡Vamos a... ...que la investigación tiene carácter reservado y que por eso no voy a poder dar ningún tipo de declaración a la prensa. Le quiero pedir por favor agradecerle a los familiares y a mis amigos que me están apoyando en este momento tan difícil. Lamentablemente no puedo decir más. Gracias. Aunque la citaron a las 9 y 30 de la mañana, Susan Hopkins llegó una hora antes. Y ante la fiscal Milagros Mora y la policía de la Divincry La Molina Cieneguilla, rindió su manifestación sobre el supuesto robo del pulmón. La organizadora de la muestra, El Cuerpo Humano, Real y Fascinante, habló durante dos horas y negó la farsa de la que todos la acusan. El pulmón fue robado. Eso es un hecho. El pulmón fue robado, el pulmón después fue devuelto. Eso es un hecho. Tú no inventaste nada, tú no lo escondiste. Yo no lo escondí. A Hopkins se le investiga por falsa denuncia y falsedad genérica, delitos por los que podría ir cuatro años presa. El 5 de octubre pasado, la empresaria denunció el robo del bendito pulmón. Incluso ofreció una recompensa de 2.000 dólares. La noticia dio la vuelta al mundo y dos días después el pulmón apareció misteriosamente. Este mail enviado a Estados Unidos por Katherine Seymour, relacionista pública de Premier, empresa dueña de la muestra, al abogado Brian Wagner, explica que la propia Susan Hopkins le informó que no se trató de un robo, sino de una maniobra publicitaria para generar ventas de entradas. Los policías reciben ese correo electrónico el día 9 de octubre, 9 de octubre. El pulmón se encontró el día 7. Y se han esperado 11 días, 11 días, y aparece en Canal 4 el correo antes que la de Ingrid. Me parece increíble que se me haya prácticamente juzgado en la opinión pública y en la prensa. Me han condenado sin siquiera, o sea, basado en un correo y sin siquiera haberme escuchado. Susan Hopkins explicó que desde que se conoció la denuncia se escondió por temor. Han armado grupos en Facebook, oh, de Susan Hopkins, cárcel de Susan Hopkins. Yo tengo miedo de salir a la calle, siento que me van a pedrear, no lo sé, o sea, es horrible, en verdad, es horrible lo que estoy viviendo. No se lo deseo a nadie. Hasta el presidente Alan García expresó en voz alta su molestia. Si usted cree que la vergonzosa desaparición de un órgano de la muestra ocurrió por primera vez en el Perú, se equivoca. En el 2007, en Australia, un tobillo desapareció tal como lo reportó en ese entonces Paul Liu, organizador de esta muestra itinerante. ¡Suscríbete al canal!